Fueron muchos los intentos de asesinato de Estados Unidos que era su peor enemigo puesto que él digamos sembró con cocaína el estado de California en Los Ángeles y de ahí obviamente se transportaba en gran parte de Nueva York la ciudad que no duerme como bien se le dice Fíjense que a mí me parece algo muy extraño que él haya muerto después de tantos intentos coreografiados incluso por la milicia norteamericana y que todos hayan fallado y de repente él muere arriba de un tejado casi como colocándose sobre un escenario para que todos digan sí, morí, para que él pudiese escapar si hubiera hecho una cirugía como algunos afirman y finalmente tirándole como si fuera un buen chileno un escupo a la cara al sistema colocando un cartel que dice Feliz año nuevo a toda la gente en Ucrania donde actualmente tendría 64 años Exactamente Como suele ocurrir en los casos de los personajes positivos o negativos porque Pablo Escobar como decía la nota odiado por muchos pero también querido por otros Un líder Claro, porque de alguna manera él ayudó a la gente más pobre de Colombia Regalándole casas Regaló casas Construyó barrios completos Pero por otro lado Matando a otras personas Aportó dinero a clubes deportivos Ya escuchamos lo que dijo Quería perdonar la deuda externa Exactamente Que el hijo de él Dijo que era un mito en un programa de televisión Pero hay documentos que de alguna manera rebate lo que dijo él Efectivamente Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa colombiana Absolutamente Entonces llama la atención Que un tipo con el poder que él tenía Porque él tenía comprado A la policía Completamente Al poder judicial Y como escuchamos Si es que tú no querías hacer caso Te desentierro tu bolita Exacto A los políticos Entonces imaginar que un tipo del poder que tenía Muera en un tejado tratando de escapar Suena al menos extraño Exacto Y solitario Sin sus guardias claras No estoy diciendo que efectivamente Pablo Escobar Esté en Ucrania vivo O en alguna otra parte del mundo Pero va a ser un lugar Pero da un sentido Claro porque siempre se habla de Por ejemplo el caso de McCartney El caso de Elvis Que dicen que vivía en el otro lado de la cordillera Exactamente Y claro Y justamente esto de que aparezca en Ucrania No será un signo Porque uno podría decir Ya quieren que todos los grandes líderes La gente más polémica de la historia de nuestro país De nuestro mundo De nuestro planeta Aparezcan ¿Será esto propiciado por él mismo? ¿Haber aparecido como una manera de provocar al mundo? O sea claramente ahí alguien invirtió sus buenas lucas Para de alguna manera hacer una marcada de terreno Y decirle a todos El hombre aún está vivo Les manda en broma Porque quien aparece para dar un saludo año nuevo Es que son puertos de taquilla Porque parece Pablo Escobar Ni siquiera diciendo Cuidado los amenazos Es como un saludo año nuevo Es una broma de mal gusto Lo que están viendo es que precisamente en Ucrania Donde el patrón del mal Sale saludando a toda la ciudadanía Donde según algunos dicen Hoy día estaría alojando con 64 años Ahora me pregunto ¿No será una fotografía usada al azar Dentro de alguien que haya hecho ese saludo En Google Googleó a alguien Pensando así como positivamente Es decir efectivamente no es algo pensado Es que sabéis que Es de mal gusto yo creo de partida Es de mal gusto Es de mal gusto con la cantidad de víctimas Exacto Que sufrieron Y que fueron asesinadas por Pablo Escobar Gaviria Hay que recordar Que el cartel de Medellín O sea Barrió con políticos Con jueces Con periodistas Con policías Con integrantes también De otros carteles O sea Murió mucha gente Y si la cosa nostra En Colombia Le tenía respeto O porque a Luzanza De la mafia italiana Lo que hacía era Si tenía problemas contigo Mataba a ti A tu familia Y a todos los círculos De tus parientes cercanos No dejaba a nadie parado Uno tiende a empatizar Con esta serie de ficción Que está dando mega Donde resulta un personaje curioso Atractivo Entonces uno Carismático Casi pasa un rol de víctima Sí Pero no olvidar Que el tipo tenía los víctimas Sí, claro Mucha gente Ahora, yo insisto Yo creo que ¿Sabes dónde está la clave? Que él prácticamente Haya muerto Arriba de un escenario Lo que es este tejado Para ser acribillado Y que luego Digamos Se haya transportado Públicamente su cadáver Para que todos Hayan dado vuelta a la página Sacaba el patrón del mal Y que después Sí, es que con ese nivel de poder La verdad Es claramente Él tenía Un plan de contingencia Un hombre que tiene Calculado todo Y cada uno Es imposible que muera así Es imposible que lo hayan pillado O sea Puede haber muerto De todas maneras De diferentes formas Pero que haya muerto De esa forma Me parece tan poco probable En solitario Sin su Sin todos sus snipers Sus franco tiradores Hay otros casos poderosos Que han fallecido también De una manera súper miserable Se encuentra el caso De Saddam Hussein Por ejemplo Se encuentra En diversos casos